Aseguran que nunca se ha negado la atención a pescadores descompresionados en la cámara hiperbárica del Hospital de Cozumel. El doctor Jorge Darío Gómez Castillo, encargado de este equipo y especialista en esta materia, señaló que en el Centro de Salud se brinda la atención de urgencia a todos los pescadores obusos que llegan con síntomas de una enfermedad por descompresión, por lo que negó que en alguna ocasión se haya negado el servicio a algún enfermo. Sí, bueno, nosotros tenemos el servicio de emergencia aquí en el Hospital General, atendemos alrededor de 12 buzos pescadores al año y estos llegan pues por los servicios de emergencia, buzo que llega aquí descompresionado, se le da la atención primero en el servicio de urgencias donde se rehidratan y son evaluados y una vez que son diagnosticados con enfermedad por descompresión pasan a la cámara hiperbárica. Muchos de estos buzos cuando llegan creen que de inmediato tienen que ir a la cámara hiperbárica y no, primero hay que hacer ciertas evaluaciones, hay que rehidratarlos, hay que ponerles soluciones y bueno, luego de eso los metemos a la cámara hiperbárica. Nosotros estamos abiertos a emergencias, hemos tratado muchos buzos este año, así es que bueno, esa es la realidad de lo que pasa aquí. Tenemos abierto el servicio a cualquier emergencia de buceo, la decisión de las ambulancias o cómo se desarrolla ese proceso, nosotros no nos vemos involucrados, como saben pues es una parte en la que no nos podemos meter directamente, pero bueno, esta gente debe saber que aquí estamos abiertos para la atención de los buzos pescadores. Asimismo comentó que las secuelas que tiene un pescador o buzo descompresionado pueden ser graves e incluso mortales, por lo que resaltó la importancia que el afectado reciba la atención y para eso está la cámara hiperbárica del hospital. Pues bueno, los principales problemas pueden ser dolores de articulaciones para empezar, hasta síntomas graves como la parálisis, las secuelas que puede haber si no se toma el tratamiento, pues pueden ser hasta muy graves y hasta la muerte. Por último, aseguró que a ningún pescador o buzo descompresionado se le niega el servicio en la cámara hiperbárica por falta de solvencia económica, ya que la intención es que todos los que lo requieren puedan recibir sus sesiones para que las secuelas sean las menores posibles. También dijo que con el equipo de la cámara hiperbárica del Centro de Salud, se atiende a pacientes con otros padecimientos como pie diabético y por ello se programan las sesiones. Definitivamente lo que nosotros hacemos primero es darles la atención y luego se ve cómo se hace el pago. Aquí en el hospital, pues los trabajadores sociales verán la manera de contactar a la familia, ver si se cuentan con los recursos y si se ve que el paciente no tiene recursos, pues definitivamente no es necesario que pague. ¿En ningún momento se niega el servicio? Definitivamente no. Tenemos la atención de lo que son las aplicaciones clínicas médicas de la cámara hiperbárica y aquí en el hospital generalmente vemos muchos pacientes con pies diabéticos, heridas de difícil cicatrización, infecciones de tejidos blandos y otras indicaciones de la cámara hiperbárica. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.